Buenos días a todos y todas. Queremos en primer lugar agradeceros que nos acompañéis hoy en este segundo ciclo del seminario Investigando nos transformamos sobre educación inclusiva. Queríamos agradecer a Asunción González del Hierro y a Gerardo Cheguita también que nos acompañan hoy. Bueno, yo soy Inés Guerrero, soy responsable del área de educación inclusiva de Plena Inclusión España y desde Plena Inclusión, ¿cómo es la educación que queremos? Pues la educación que queremos es una escuela para todas y para todos que no esté centrada únicamente en las competencias curriculares clásicas sino que esté basada en competencias para el desarrollo de cada proyecto de vida en su contexto natural. Cuando hablamos de este modelo educativo pensamos en este modelo que transforme el modelo social. Ya hay un consenso teórico claro en que es necesario mejorar la escuela ordinaria y crear las condiciones que permitan que todos los niños y las niñas por fin se eduquen en común. Pero parece que aún no tenemos una estrategia política clara que dote de recursos económicos y los planes de acción que necesitamos para que el discurso se convierta en una acción concreta. Aunque sabéis que este año se ha aprobado la LOMLOI y esto supone un gran reto para toda la comunidad educativa. Aunque sí disponemos de experiencias de referencia de ámbito internacional y tenemos que utilizarlas para poder aprender de estos países. Creemos que la escuela debe cumplir una labor social fundamental y es que existan las mismas oportunidades para todo el mundo independientemente de su origen y de sus condiciones personales o sociales. Por ello las escuelas necesitan herramientas para repensar cómo avanzar hacia esta educación y sociedad más inclusivas y en base a esta necesidad pues hemos desde Plena Inclusión estamos desarrollando líneas de colaboración con equipos de investigación como el de Asunción, el de Gerardo que tienen una amplia experiencia y un gran compromiso con la educación y la inclusión. Sin más doy paso a mi compañero Eduardo Jimeno que es miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy miembro de la Plataforma de Plena Inclusión España. Os voy a decir un poco de qué se trata y cómo funciona. Somos personas de varias asociaciones de toda España que de vez en cuando nos reunimos y luchamos por los derechos y por las obligaciones de las personas con discapacidad. Es un grupo súper enriquecedor, gente muy trabajadora muy trabajadora y muy activa y es un orgullo poder aportar mi pequeño granito de arena. Y ahora también quería decir, yo soy representante, pero también ejerzo esta reunión porque soy padre, tengo la suerte de tener una niña de dos años y medio y aunque todavía no está en el colegio, aunque empezará el curso que viene, yo lo que quisiera es que tuviera una educación lo máximamente basada en la igualdad de condiciones en el que será ahora porque un modelo obsoleto y un modelo donde se cerran puertas, depende de qué gente, depende de qué razones, pues yo quiero educar a mi hija en el respeto y en la igualdad y en todas las oportunidades para que ella luego pueda elegir una educación que le aporte la máxima satisfacción posible. Muchas gracias y gracias por dejarme hablar en esta reunión. Un saludo. Muchas gracias Eduardo por estar hoy con nosotros. Y nada, sin más, a continuación vamos a empezar ya con nuestros ponentes. En primer lugar, Gerardo Echeita. Gracias Gerardo por estar con nosotros hoy. Gerardo es profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro también de Equidei, que es el Consorcio para la Educación Inclusiva. Él nos va a presentar el termómetro para medir la inclusión de un centro educativo. Adelante Gerardo, cuando quieras. Muchas gracias. Entiendo que se me ve y que se me escucha. Muy bien. Muchas gracias y pido disculpas por haber llegado unos minutos tarde al inicio, pero tenía una clase y mira por dónde justo al final hoy los alumnos han querido ser muy participativos. Participativos. Precisamente porque el tema que estábamos hablando eran las cuestiones relacionadas con la inclusión, con la equidad, con la personalización, que es lo que también se vincula. Y siguiendo las reflexiones de Eduardo, estaba muy empeñado en que mis estudiantes entendieran la relevancia precisamente de las políticas y de las visiones más inclusivas, como futuros profesionales que tendrán que trabajar, ojalá sea en un contexto escolar o fuera de él, vinculados a una sociedad con mayor equidad. Y afortunadamente les ha interesado la temática y eso ha hecho que, lo que no suele ser habitual, hayan querido prolongar la sesión más de lo debido. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a mostrarles mi presentación, luego también quería mostrarles un vídeo, espero que la plataforma no lo deje, y si no, pues buscaremos otro medio. Decidme, por favor, si se ve la presentación. Sí, Gerardo, muy bien, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues adelante con ella. Es una presentación que, aunque la hago yo, está preparada en particular con mi compañera Marilu Fernández, Fernández Blázquez, con la que hemos estado en los últimos años de manera intensa, aunque con el apoyo también de otros colegas, elaborando para plena inclusión precisamente este instrumento que hemos llamado así genéricamente un termómetro para valorar la inclusión en un centro educativo y también cerca de los centros que lo han querido usar para valorar su temperatura inclusiva. Creo que los que estamos hoy aquí compartimos claramente la idea de que, y plena inclusión en la primera, que somos soñadores. Somos soñadores, como acaba de reflejar precisamente Eduardo, que soñamos por un mundo distinto, con horizontes diferentes. Soñamos sobre todo un mundo de respeto y de reconocimiento de la diversidad. Y por eso estas sesiones son, sobre todo, como diría el poeta Anson Hughes, una llamada, un tender nuestras manos para que sean más las personas que se unan a estos sueños que en algún momento han parecido imposibles, desde muchos puntos de vista, sociales, políticos. ¿Quién nos iba a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes naciones del continente europeo estaban destrozadas, se habían agredido mutuamente hasta los niveles más insospechados, años después formarían una unión política casi económica y en buena medida también cultural? ¿Quién nos diría que podremos conquistar el universo y estamos ya explorando el planeta Marte? ¿Quién diría hace 50 años o algo menos a las mujeres que podrían entrar en el ejército como en cualquier otro de los múltiples desempeños laborales y llegar a las más altas cotas de responsabilidad en ese ámbito? En definitiva, lo que la vida nos demuestra un día sí y otro también, como en su momento nos dijera el filósofo Weber, es que solo si soñamos lo imposible, alguna vez conseguiremos lo posible. Y ese sueño, ese horizonte hacia el que nos movemos, pues también tiene su reconocimiento en la esfera internacional y como sociedades al más alto nivel y democráticamente asumido, no por imposición, no por capricho de algunos iluminatis, sino por compromisos democráticos asumidos, hemos dicho que queremos avanzar con firmeza hacia una sociedad con mayor justicia y con mayor equidad, a una sociedad, por supuesto, más sostenible de la que tenemos y para ello un pilar imprescindible es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que genera oportunidades para todos y para todas a lo largo de la vida. En un todos y en un todas, que como también nos ha recordado la propia UNESCO, significa sencillamente eso, todas, sin excepciones. Cuando podemos visualizar este gran viaje, esta ambición, este sueño, entre comillas, imposible, lo podemos ver también como un viaje y la metáfora del viaje nos ha servido varias veces a Mariluz y a mí para compartir los elementos importantes que los centros escolares tienen que, a los que tienen que prestar atención y para presentar de manera contextualizada esa herramienta que no es sino uno, una ayuda, un aspecto complementario para un buen viaje. Siempre que hemos viajado, a mí hace tiempo me dieron esta recomendación que me preguntaras antes de salir siempre si llevaba las tres P's, la plata, por referirse al dinero, el pasaporte y pasaje. Llevando estas tres P's, si se me olvidaba algo, seguramente no sería tan importante para el viaje y en todo caso se podría suplir, sobre todo con la baja. Bien, pues, por manejarnos con metáforas y con ideas que nos ayuden a pensar, podríamos decir, el proceso, el viaje de transformación hacia centros más inclusivos también requiere algunas P's que vamos a parafrasear en estos términos. Necesita tener claro el propósito por el cual nos tenemos que poner en marcha, aunque ese propósito creo que el Eduardo lo ha dicho con total claridad. Tenemos que cuidar una serie de preparativos para hacer sostenible ese viaje, entre las cosas tener un lenguaje común y ahí es donde entra el papel de algunas guías que nos pueden facilitar esa tarea y ser muy conscientes de eso, de que es un viaje, de que no es una meta que se consigue en un día y que se abandona o que ya se puede dar por alcanzada. Bueno, me oiréis hablar de escuela en un sentido amplio del término. Para nosotros, escuela va de la educación infantil a la universidad y, por lo tanto, el 99,9% de las reflexiones que hacemos son pertinentes a todos los niveles educativos, siendo cierto que luego en cada uno de ellos hay que incorporar algunos elementos diferenciales. Decía que la primera de esas grandes P's sobre las que uno se tiene que preguntar, y esto no es retórico, es uno de los grandes momentos importantes para todos los centros educativos, pararse y pensar cuáles son sus propósitos, cuál es su proyecto educativo, en qué manera desde su proyecto educativo quieren y deben contribuir a ese proyecto de una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa. No es este el momento, aunque debería serlo, debería serlo que el principal de los propósitos es ayudar a construir y a revertir la situación de desastre medioambiental al que caminamos ciegos, alocados hacia el precipicio de un adebacle medioambiental que ya está constatado que es inapelable. Pero, siendo ese seguramente el principal debate que deberíamos tener, el primero, por cuanto si no hay planeta, no hay un lugar donde vivir, creo que los siguientes planetas, los siguientes análisis, cuanto menos son secundarios. Pero, siendo tan prioritario, voy a centrarme, no obstante, en el análisis, en otros elementos de ese propósito compartido que no puede ser otro que el de querer avanzar hacia sociedades que reconozcan la igual y actúen en consecuencia de reconocer la igual dignidad y derechos de todas las personas, independientemente del género, de su situación de género o de transgénero, independientemente de su orientación afectiva o sexual, independientemente de lo que podríamos llamar sus capacidades o funcionalidades y sus discapacidades con todo lo controvertido que tiene el propio término en sí, independientemente de a quién creen o no dejan de creer, a quién rezan o si no rezan a nadie, independientemente, en definitiva, de dónde vive, de qué lugar vive, cuál es el color de su piel, cuáles son sus rezos, cuáles son sus creencias y a quién ama. Queremos avanzar. Es el compromiso que nos hemos dado, repito, no es un queremos de plena inclusión, no es un queremos de unos académicos, no es el queremos de unos pocos locos visionarios, es un queremos que la sociedad se ha dado a sí mismo democráticamente a través de las instituciones internacionales como son el sistema de Naciones Unidas. Es decir, queremos avanzar hacia un sistema, hacia una sociedad con mayor equidad. Y en buena medida, y parafraseando las palabras del profesor Tony Wood, podríamos entender que la educación inclusiva no es otra cosa que ese proceso, precisamente, ese viaje de tratar de acortar de manera sistemática la distancia entre los valores que acabamos de señalar, de igual dignidad y derechos, y nuestras acciones, nuestras políticas, y nuestras prácticas. Ese avanzar, ese que hoy sea nuestro centro, al menos algo más inclusivo que lo que fue ayer, pero menos de lo que será mañana, porque eso será sinónimo de que seguimos avanzando, es la esencia última de esta tarea. Si, por lo tanto, queremos una sociedad inclusiva, no nos queda otro remedio que avanzar hacia una escuela más inclusiva. Y recuerden que cuando hablo de escuela, no me refiero solo a la escuela infantil o primaria. Y esas escuelas, como decía Eduardo, tienen que ser el lugar de reconocimiento, de convivencia, de la diversidad humana. Sin perder de referencia en una tensión siempre a veces difícil de manejar, que en ese todos, esa preocupación por todo el alumnado, siempre hay algunos y algunas especialmente vulnerables por razones personales, sociales, culturales, ante los cuales tendremos que estar especialmente atentos. Puertas adentro de la escuela, el propósito es ser capaces de articular de una manera justa, coherente, con ese sueño, las actividades, las actuaciones, el currículum, la organización, los espacios del tiempo para que podamos articular estas tres cuestiones. Estar juntos, aprender y participar. Estar juntos, lo cual también a veces se ve bien y se visualiza desde su lado oscuro. Cuando nos tenemos que hacer la pregunta de quién falta aquí, quién no está aquí. Tenemos que construir una escuela donde todos los alumnos se sientan parte de ese grupo. se sientan reconocidos, valorados, donde puedan establecer y mantener relaciones positivas. Ojalá también relaciones profundas de amistad. Y por supuesto, tenemos que construir espacios educativos donde los alumnos y las alumnas puedan aprender hasta el infinito y más allá, como dijo aquel amigo que todos conocemos. Aprender desde la realidad de cada uno, pero sin los prejuicios y las expectativas, sin las cortapisas de los prejuicios y de las creencias falsas sobre precisamente la capacidad de aprender de algunas de esas personas. Ese avance, ese propósito, solo se conseguirá si al mismo tiempo repensamos las políticas y la concepción que tenemos en los centros escolares sobre el apoyo escolar. Hasta el día de hoy una concepción estrecha, limitada al trabajo particular que hacen algunos docentes en las escuelas y que debemos transformar en una visión mucho más amplia donde apoyo sea todos los valores, las políticas, las prácticas y los recursos con capacidad para mediar positivamente entre las condiciones personales y las demandas escolares que se manifiestan sobre todo a través del currículo. Prestar atención a esas barreras que limitan las oportunidades de presencia, de aprendizaje y de participación es la gran tarea que nos hará salir del puerto donde ahora estamos y poder avanzar hacia ese horizonte de una escuela y de una sociedad más inclusiva y para eso necesitamos precisamente entre otras cuestiones instrumentos, estrategias pero por supuesto también actitudes que nos permitan focalizar nuestras energías en reforzar los apoyos y en minimizar o eliminar esas duras barreras que a veces son las que median entre la calidad de vida de unas personas y su realidad personal. Son esas barreras las que cuando se hacen fuertes y persistentes son las que generan segregación, fracaso, abandono o lo que es más duro a veces marginación, menosprecio o manipulación. Si tenemos claros los propósitos y los centros escolares tienen que dedicar tiempo a pensar cuáles son sus propósitos, cuál es la coherencia, qué persiguen si lo empezamos a tener claro será el momento entonces de echarnos a volar y de cuidar antes de ese proceso o al mismo tiempo una serie de preparativos que son importantes y ahí entra mi segunda de las tres P's críticas. Esos preparativos y vuelvo a resaltar que son facilitadores de ese viaje, de ese cambio conceptual que se sitúa entre el pensar y el hacer. No solo tenemos que cambiar cómo pensamos sino que es absolutamente imprescindible cambiar lo que hacemos porque lo que hacemos es lo que sostiene nuestras formas de pensar y no es al contrario. En ese sentido la investigación nos viene diciendo reiteradamente que el proceso, las condiciones que facilitan ese viaje es el avanzar hacia ese propósito tienen que ver con varios elementos importantes que paso rápidamente a señalar. Uno de ellos es las oportunidades estructuradas, claras, cuidadas para pararse a pensar. Lo decía antes cuando hablaba de la definición del profesor Wood. La inclusión es buscar la distancia entre lo que decimos y declaramos como valores y lo que hacemos y eso pasa necesariamente por encontrar espacios de reflexión. No reflexión en el vacío y sobre nuestras ocurrencias o ensañamientos sino sobre las evidencias de nuestras culturas, de nuestras políticas y de nuestras prácticas y aquí es donde se insertará precisamente ese instrumento. Es un proceso que no puede ser acelerado que aunque nos gustara ir mucho más rápido de lo que podemos ir tiene que discurrir por etapas que necesitan de una planificación a medio y a largo plazo de coordinación, de participación de todos aquellos que van a formar parte de esa empresa. Es un proceso donde ha de cuidarse particularmente las estrategias de colaboración y apoyo al interior de las escuelas de estas con sus comunidades educativas, de las familias con su profesorado del alumnado entre sí. La cultura de colaboración y apoyo mutuo es una de las piezas fundamentales, una condición sine qua non para poder avanzar hacia centros más inclusivos y hay que cuidar también las actitudes ante las dificultades no plantearse ante las dificultades como diciendo ah, no sé y como no sé pues entonces estoy eximido de responsabilidades para actuar sino ante las dudas ante las dificultades y ante la duda de no sé la respuesta es quién me puede ayudar quién me pueda formar quién me puede dar trabajo quién me puede dar oportunidades de aprendizaje respuesta que muchas veces tiene solución en el compañero o la compañera de la aula de al lado que tiene a veces el saber y la experiencia que nosotros necesitamos y los centros necesitan por supuesto también un liderazgo que habrá que saber cuidar y que habrá que orientar precisamente la dirección de que sean liderazgos que contribuyan a crear estas condiciones escolares a las que me acabo de referir podemos pararnos y luego en el pequeño diálogo que podamos tener podemos volver sobre ello podemos decir también que necesitaríamos un lenguaje si nos vamos a tierras extrañas a lugares lejanos distintos a los que tenemos donde seguramente se hablará otra lengua y otras estructuras pues también ese símil nos sirve para darnos cuenta que tenemos que dejar de lado el lenguaje del déficit de los problemas de las dificultades de las discapacidades del no sé cómo hacerlo el lenguaje en definitiva del qué le pasa a los alumnos para preguntarnos y utilizar incorporar un lenguaje mucho más inclusivo un lenguaje que nos habla de desafíos de analizar las barreras de movilizar los apoyos de buscar quién puede ayudarnos formarnos acompañarnos en este proceso en definitiva de preguntarnos no tanto qué le pasa a los alumnos a qué pasa en nuestra realidad en nuestro contexto con vistas a mejorarlo para que sea más inclusivo y he dicho y esta sería mi tercera de las PES de las tres PES mágicas que hay que ser muy conscientes de que estamos hablando de un proceso en el que va a haber dificultades en el que pueda haber legistrones que pueda haber cíclopes que pueda haber muchas personas instituciones y contextos deseando que nos volvamos a puerto y que el estatus quo de la escuela excluyente que tenemos se mantenga podemos hablar de estas dificultades más adelante si queréis para no restarle más tiempo a una de esas ayudas para ese viaje para ese tercer propósito para esas tercer PES que comentábamos que tiene que ver con el viaje y es ahí donde entran las guías las posibles y abundantes guías que ahora tenemos en el grupo de investigación en el que participamos Mariluz y yo que se llama Equideic cuyo acrónimo tenéis en la pantalla y que es fácil encontrar en la web tenemos recogidas más de 20 guías aparte de otros muchos documentos que pueden ser de utilidad 20 guías para ayudarnos a hacer a caminar ese proceso las guías son eso son guías no creo que ninguno de los aquí presentes sea presente o virtualmente se haya subido literalmente alguna vez en alguna guía salvo que seamos aladino y su alfombra mágica y que esa guía por sí mismo nos haya llevado al lugar deseado las guías son ayudas son herramientas para qué para esa competencia tan importante que hemos dicho de ayudar a reflexionar a analizar lo que hacemos en relación con nuestros valores declarados ese es su objetivo ayudarnos a decir dónde estamos hacia dónde vamos y cuál sería nuestro siguiente paso en ese en ese proceso con la incorporando en todo caso una mirada que sea sistémica y sistemática es decir que no nos dejemos de indagar ninguno de los rincones de nuestra escuela porque en todos ellos puede haber tanto elementos que faciliten la inclusión como elementos que lo dificulten y ahí es donde se engancha la petición que nos hace plena inclusión y que nosotros recogemos con mucho gusto de retomar la experiencia el conocimiento disponible entre otras cosas el trabajo estupendo de los profesores Booth y Aiscon que se conoce como guía para el desarrollo de una educación más inclusiva tratar de facilitar un instrumento que ayude en esa tarea y puestos como veis que somos muy dados a los simbolismos buscamos un término que podría ayudar a los centros a pensar qué es lo que les ofrecemos y lo que les ofrecemos es un termómetro los termómetros como buen instrumento quirúrgico nos dicen de nuestra temperatura corporal y nos dicen cuando esa temperatura corporal es excesiva nos ponen una señal de alerta y nos dicen ojo aquí hay que intervenir pero no te resuelven nada no te quitan nada no te quitan en la enfermedad simplemente te mantiene alerta pues bien lo que nosotros hemos perseguido al diseñar este documento ha sido eso proporcionarles un instrumento que permita tomar conciencia que permita crear espacios de diálogo de acuerdos de aunar perspectivas y que permita ir fijando etapas en ese proceso de planificación a corto y a largo plazo algunas de esas reflexiones tienen que ser personales otras tienen que ser necesariamente colectivas en una interacción continua entre ambos planos ¿cómo hemos estructurado este termómetro? es bueno resaltar que está construido en el contexto de un proyecto específico en el que plena inclusión pone en marcha un proyecto para que centros de educación especial y centros de educación ordinaria colaboren se encuentren piensen dialoguen y se apoyen mutuamente ¿veis? un concepto de apoyo mucho más amplio del que antes referíamos o vinculado a lo que antes referíamos se apoyen para poder avanzar hacia prácticas más inclusivas en ese sentido tiene una parte muy específica centrada en cómo se percibe ese proyecto cuáles cuáles son las condiciones en las que se ha puesto en marcha y cómo se está implementando pero lo fundamental del proyecto del termómetro es una estrategia para analizar esas tres grandes dimensiones o esas cuatro grandes dimensiones a las que me he referido por una parte las que tienen que ver con las propias condiciones para la mejora es decir si hemos dicho que es importante encontrar espacios para reflexión nos tendremos que preguntar en este centro reflexionamos tenemos oportunidades para pararnos a pensar sobre lo que hacemos porque si no las tenemos para apaga y vámonos o mejor dicho empieza por crear esa condición porque de lo contrario todo lo demás serán actuaciones desabruptas pequeños cambios acciones puntuales pero no cambios a largo plazo hemos creado un apartado voy a pasar precisamente por los elementos que tienen que ver con esa alianza entre los centros de educación especial y los centros ordinarios que es muy importante que es necesaria pero para los efectos de entender y visualizar para aquellos de las personas que nos estén escuchando que no están insertos en ese proceso para centrarnos en lo que pueda ser más común ¿de acuerdo? pero luego de hecho si tenemos cinco minutos espero tener cinco minutos para compartir un vídeo de dos centros de ese proyecto que han compartido con nosotros de una manera extraordinariamente didáctica y de mucha calidad esa valoración que han hecho de esta experiencia ¿a qué les invitamos a reflexionar a los centros? en primer lugar pues a la primera de mis PES al propósito en teoría sobre todo a los valores que el centro tiene a la hora de orientar su proyecto educativo la estructura del termómetro tiene estas grandes dimensiones reflexionar sobre las condiciones escolares me las he referido reflexionar sobre esa dimensión que hemos llamado presencia y accesibilidad que tiene aspectos de donde estamos que espacios y lugares comunes podemos o no podemos compartir que tiene que ver con esa dimensión de participación con el sentido y el bienestar personal emocional que tienen que mantener y cuidar todos los alumnos que tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación que se desarrollan en los centros y que tienen que ver con cómo movilizamos y qué concepción de los apoyos están trabajando en el centro nos parecieron que estas cinco grandes dimensiones basadas en las evidencias disponibles por parte de la investigación y la experiencia de otros colegas son dimensiones críticas seguramente no son las únicas y se pueden explorar como hemos dicho muchos otros aspectos importantes pero son dimensiones en todo caso relevantes no sé si serán todas las que son importantes pero estas son importantes y hay que analizarlas y en todas ellas el formato que intentamos ofrecer a los centros con vistas a ver si les ayudaba en ese proceso de reflexión pues era ofrecerles la dimensión de manera dimensional nunca mejor dicho con un extremo donde se podrían observar valores en principio digamos poco satisfactorios o poco positivos de esa dimensión y en el otro extremo con algunos indicadores que apuntan hacia lo que podría ser lo más satisfactorio o elementos muy positivos muy facilitador del proceso en este caso vinculados por ejemplo a las condiciones escolares a cómo desarrollamos las reuniones dentro de las que tenemos disponibles las reuniones de ciclo las reuniones de aula en todas las dimensiones y de manera muy arbitraria más ordinal que por supuesto con bajo ningún parámetro estricto de lo que significa 1, 2, 3, 4, 5 hemos dado un rango para poder estimar cualitativamente más que cuantitativamente un grado en el cual esa realidad existe en su centro o no de forma que después de hacer un trabajo que es individual y luego es colectivo los centros van obteniendo valoraciones temperaturas de sus distintas dimensiones de forma que les permiten llevar a cabo esa evaluación de su temperatura y de su estado lo que al final también les hemos animado es hacer lo que hemos llamado una evaluación estratégica nos gusta mucho esta expresión del gran Freire del que ahora celebramos el centenario de su nacimiento pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer es cómo se puede mejorar la de mañana pues nosotros les invitamos o ofrecemos esta herramienta a los centros para que puedan hacer una evaluación final que puede ser puntual sobre algunas de esas condiciones perfecto en un momento determinado pero que también puede ser llegado al caso una cierta evaluación estratégica del centro de forma que de acuerdo con la puntuación que cada centro honestamente porque no es una evaluación para dar cuentas a nadie no es una evaluación para decir quiénes son buenos y quiénes son malos quiénes son más inclusivos quiénes son más inclusivos quiénes son feos o quiénes son guapos no es ese el sentido de la evaluación sino el de darnos evidencias para mejorar en el marco de esa evaluación en la medida que ellos han dado puntuaciones podemos generar puntuaciones que se sintúen más bien en un polo favorecedor de la inclusión o en un polo favorecedor de prácticas culturas o políticas más excluyentes que pueden visibilizarse en principio con alguna valoración numérica del proceso que si honestamente lo han seguido puede darles evidencias para pararse a pensar y para hacer lo más importante es decir estamos aquí por donde empezamos en la guía también hemos incorporado algunas sugerencias sobre por dónde empezar no empiecen por lo más difícil empiecen por donde haya más consenso busquen apoyos y ayudas y asesoramientos para empezar en definitiva hemos traído a la guía algunas de las ayudas o de las sugerencias o de los apoyos que la investigación también nos ha aportado para comprender y facilitar esos procesos de mejora que son en último término procesos que tiene que tomar cada centro de manera individual de acuerdo con sus condiciones con su contexto con su realidad idiosincrásica y muy importante no hay rutas perzavigadas cada comunidad tiene que elegir la suya no es una técnica para aplicar aplicando el termómetro te lo puedes comer y lo único que te va a dar es un empacho te puedes subir en él y no te vas a mover de donde estás lo puedes colocar en la librería y te quedará muy bonito puedes presumir de tenerlo pero no es nada nada más que es una herramienta para ayudar a pensar a los centros y si no hay disposición de pensar ganas de pensar criterios para hacerlo de manera ordenada y sistemática sosegada con apoyos y con asesoramiento para hacerlo de manera sin prisas pero sin pausas entonces se irá para poco es una guía entre otras muchas y repito que tenemos hoy muchas guías muy ricas algunas de ellas con elementos mucho más potentes que los que nosotros hemos aportado que estarán ahí para vuestra disposición y uso como también está para vuestra disposición y uso los consejos y las ayudas que otros nos pueden dar a partir de su experiencia y que ahora no os voy a pararme a analizar y lo dejo para el debate porque quiero en último término volver un poco al principio y en lo que tiene que ver con tomar conciencia de donde estamos porque en estos momentos tenemos convicciones morales y éticas tenemos un derecho reconocido en el marco de la convención de los derechos de las personas con discapacidad tenemos conocimientos y herramientas y experiencias para avanzar así que lo que no tiene justificación no tiene perdón de Dios si es que podemos utilizar esa expresión es que sigamos a veces tan indiferentes algunos al menos ante tantas situaciones de injusticia como la permanencia de altos todavía niveles de segregación escolar más de un 20% de la población escolar está segregada en centros especiales altos niveles de marginación y menosprecio la mitad del alumnado con autismo sufre acoso escolar la mitad del alumnado con autismo sufre acoso escolar cuatro veces más que el resto mal está que lo sufra nadie pero encima que lo sufras cuatro veces más que la mayoría es sangrande o que después de tener al alumnado como es el alumnado con necesidades especiales registrado desde su más tierna infancia a estas alturas no tengamos ninguna estadística oficial de su rendimiento escolar solo tenemos algunas estimaciones derivadas de algún trabajo estimaciones por otra parte muy pesimistas y muy tristes porque nos hablan de que el 90 más del 90% del alumnado con necesidades especiales no consigue el título de graduado escolar y abandona o fracasa su escolaridad después de tantos años dentro de ella ¿por qué nos resistimos a los cambios? ¿qué son las dificultades? tal vez esas son preguntas importantes para este debate y no queríamos dejar de terminar con una imagen que en los últimos momentos utilizamos también con frecuencia y es hemos hecho análisis muy globales análisis que tienen que ver con grandes propósitos con mejoras de los centros que a veces no son posibles porque los compañeros o compañeras no siempre están o comparten estos valores o la dirección no es así o la administración no nos apoya y a uno le puede quedar la tentación de decir bueno pues hay tantas condiciones exteriores que dificultan mi trabajo para ser un poquito más inclusivo que mejor no hago nada o me quedo donde estaba y ahí es donde les traemos esta imagen de diciendo quien salva una vida salva el mundo entero piensen al menos en último término si todo está negro y oscuro salvar a sus alumnos y alumnas con nombres y apellidos que están en sus aulas en sus grupos tiendanle las manos a sus alumnos para que al menos la de ellos sea una experiencia lo más inclusiva posible y si se me permite y si las prácticas me y si me lo dejan voy a dejar de compartir esta presentación y voy a ver si puedo compartir este vídeo que ahora me dicen si se ve o no se ve y si se escucha ¿se ve? se está viendo Gerardo pues vamos a ello perdona Gerardo no se está escuchando tienes que compartirlo con la opción de compartir sonido deja de compartir y compártelo con una opción que pone compartir con sonido vale, vale perdonad dejar de espera dejar y al compartir te dice compartir el audio entonces le das clic y entonces ya sale perdonad perdonad si Gerardo es una opción perdonad es que perdonad estoy complicado y las prisas son siempre malas malas compañeras no te preocupes hay tiempo entonces vamos a ver hay que compartirlo y al mismo tiempo de compartir hay que decir que se comparte sonido ¿no? abajo tienes una opción un cuadrito que pone compartir el audio de la computadora compartir sonido eso es compartir sonido ¿no? eso es y le pones el vídeo desde el principio otra vez a ver voy a poner el vídeo desde el principio donde estaba donde y ahora lo había dejado lo había sacado vamos a ver donde lo tengo las prisas las prisas las prisas perdonad si queréis lo dejamos y luego lo podemos poner en el momento al final para no complicarnos la existencia a ver donde estaba si quieres Gerardo lo compartimos al final vale si perdonad no te preocupes que esto ha sido justo lo que yo quería que no ocurriera y era por eso al llegar con prisas no lo he podido organizar bien si queréis lo ponemos luego al final en último término y con eso cuando termine Asunción ahora la presento eso es que no le quiero que no le quiero quitar más tiempo a Asunción muchas gracias Gerardo gracias a vosotros si queréis luego os paso un enlace para que lo pueda visualizar o lo compartimos perdonad y gracias por vuestra atención al final además tendremos un espacio para que el público pueda compartir preguntas y trasladaros ya tenemos unas cuantas preguntas para trasladarte Gerardo aparte de los agradecimientos de bastantes de las personas más participantes en este momento estamos conectadas más de 90 personas bueno y ya sin más voy a dar paso a Asunción González del Hierro Asunción es doctora en psicología y profesora permanente de la Universidad Autónoma de Madrid y ella nos va a contar la experiencia de la aplicación del currículum multinivel adelante Asunción cuando quieras hola buenos días bien muchas gracias a Plena Inclusión por la organización de esta reunión y especialmente del programa que ha desembocado en esta puesta en común de experiencias y también a todas las personas que se han interesado por ellas y nos están acompañando voy a compartir a ver si tengo suerte y no me pasa y puedo hacerlo y la verdad que no se me da bien pero veo que sí bien voy a compartir esta presentación en la que vamos vamos a exponer un poco la experiencia de desarrollar el proyecto de implementación del currículum multinivel como práctica transformadora que como os decía es un proyecto que está enmarcado en el programa que lidera Plena Inclusión España denominado Red para la Educación Inclusiva Investigación aplicada para avanzar en la implementación de una educación inclusiva con la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al IRPF entonces vamos a implementar el currículum multinivel que es pues es una herramienta que se utiliza para planificar estratégicamente los distintos elementos que conforman una unidad didáctica con el fin de enseñar unos mismos conceptos a estudiantes que tienen distintas competencias conocimientos preferencias y estilos de aprendizaje mediante experiencias compartidas en un entorno que genere bienestar personal y social el currículum multinivel no es nada nuevo no es una práctica nueva es una práctica que integra otras prácticas que se estaban implantando para llegar a una educación inclusiva entonces sintetiza todas ellas de alguna forma sintetiza el diseño universal de aprendizaje el currículum diferenciado el currículum multinivel auténtico la enseñanza multigrado el plan de apoyo positivo a la conducta y toda aquella estrategia técnica método que veamos que conduce a la inclusión la incorporaremos poco a poco en este gran saco que denominamos currículum multinivel entonces nos atrevimos a participar en este programa porque realmente pensamos que es una herramienta que puede conducir a impartir una educación inclusiva y por poner un ejemplo vemos que el currículum multinivel si tiene algunas de las características que Weckmayer y sus colaboradores consideran que son necesarias para impartir una educación inclusiva es un currículum común y válido para todo el alumnado eso es importante porque esto desecha la idea de que haya dos currículums paralelos y se supone que este currículum la existencia de este currículum paralelo conduce a la exclusión entonces de alguna manera se trata de incluir los planes de intervención individualizados que puedan necesitar algunos estudiantes o algunos grupos de estudiantes en una unidad didáctica común en la medida de lo posible o al menos que en el momento en el que estén estos estudiantes en la clase no les tengamos haciendo una actividad totalmente ajena a las actividades que desarrolla el resto del grupo entonces esta es la primera característica del currículum de una práctica inclusiva que el currículum multinivel la tiene también planes educativos individualizados y diseñados en función de una evaluación previa lo hacemos mediante el perfil de aprendizaje de la clase esto permite después formular objetivos diferenciados que de alguna manera es una manera de incorporar los objetivos de intervención de los programas de intervención que puedan tener algunos estudiantes en la unidad didáctica otro componente una instrucción de calidad para todo el alumnado eso ya depende un poco del profesor pero bueno o de la profesora pero en eso estamos que en el fondo cumple todas las características el currículum multinivel tal y como está descrito intervenciones en grupo y o individualizadas con los apoyos que el alumno precise estos primeros cuatro puntos son elementos que debe incluir el currículum multinivel como práctica inclusiva según y colaboradores a lo que le podríamos añadir el tener una evaluación que apoya el aprendizaje que es fundamental y que además hace que los alumnos terminen teniendo una imagen positiva de sí mismo y otro factor muy importante que es la colaboración con las familias entonces con lo que creemos en el currículum multinivel y por eso nos apuntamos a este programa para ello necesitábamos también que el proceso de implementación del currículum multinivel siguiera las directrices que parecen conducir a la implementación de una educación inclusiva según las guías de las que también nos hablaba Gerardo y que he puesto algunas de ellas aquí abajo entonces la verdad que teníamos la suerte de participar con plena inclusión en España que tenía ya toda la red de colegios que lleva varios años trabajando a favor de intentar conseguir una educación inclusiva entonces en nuestro pilotaje intentamos también que este proceso de implementación reuniera las directrices que tienen estas guías y que por no repetirlo dos veces lo comentaremos más adelante entonces claro si tenemos una práctica inclusiva y tenemos un proceso de implementación que sigue las directrices de una práctica que debe seguir para que finalmente desemboque en una práctica inclusiva la pregunta es ¿qué preguntas de investigación nos planteamos? entonces nos planteábamos cuatro preguntas de investigación la primera ¿es realmente posible aplicar un currículum multinivel de calidad de forma satisfactoria? ¿es realmente posible? decimos que es tan bueno y tal pero ¿es posible aplicarlo? ¿sí o no? ¿es realmente y de forma satisfactoria? segunda pregunta ¿es realmente posible impartir esas unidades didácticas en aulas que sean muy 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 heterogéneas? tercera pregunta ¿qué factores condicionan que las prácticas sean implementadas con éxito? o sea que el currículum multinivel se desarrolle con éxito o por lo menos o al menos de forma satisfactoria y la última pregunta es si realmente la aplicación del currículum multinivel conduce a una educación inclusiva porque una cosa es lo que aspiramos a conseguir y otra cosa es lo que obtenemos y la cuarta pregunta intentaba dar respuesta a esta cuestión para responder a esa pregunta utilizamos les voy a comentar ahora el método que hemos utilizado y para ello es necesario comentar que se apuntaron al principio 22 colegios o sea 22 centros mostraron inicialmente interés por participar en este proyecto necesitaban necesitaban los participantes reunir varios requisitos uno estar muy motivado específicamente por el currículum multinivel y dos ser un centro regular o un centro específico y en este último caso si participa con uno o dos centros regulares estos serán los requisitos de manera que finalmente se quedaron participando en el proyecto 19 centros entre las características de estos colegios o de estos centros educativos eran muy variables vemos aquí los porcentajes de colegios que eran regulares que eran centros regulares aplicados que eran agrupados que eran centros de educación especial vemos el carácter si era público y privado había colegios que eran monolingües había otros que invadían una educación bilingüe y había otros que tenían estudiantes que hablan distintas lenguas con lo que también podía ser eran finalmente aulas plurilingües y en cuanto al modo de participación podían hacerlo de manera individual o en tándem y en este último caso podían estar formados por dos colegios o por tres ¿qué características tenía el profesorado? pues vemos hay distintos porcentajes según los años de experiencia si tenían una experiencia en educación especial no voy a repasar los porcentajes porque creo que no merece la pena pero era para que vean un poco pues las características de los centros que había un poco de todo vimos también si tenían o no conocimiento previo del currículum multinivel mediante un cuestionario que hicimos en un curso de formación y vimos si tenían experiencia en otros proyectos organizados por plena inclusión España que se habían desarrollado en tándem y vimos que un 68% de los centros que participaron si tenían experiencia en estos proyectos ¿qué características tenía en la clase? pues había algunas casi la mitad un poquito más de la mitad eran de educación primaria había un pequeño porcentaje de educación secundaria y otras eran de ego o bien de transición a la vida adulta cursos de capacitación etcétera y examinamos también las características que tenían los estudiantes dentro de cada grupo entonces vemos que había algunos algunas aulas con estudiantes que entre ellos había una diferencia de un curso en otros dos en otros tres en otros cuatro en otros cinco y en otros no llegamos a encontrar los datos que nos permitieran completar esos porcentajes ¿no? bien entonces ¿qué procedimiento seguimos en el desarrollo de este proyecto? pues hubo una primera etapa en la que Plena Inclusión dio información sobre la implementación del currículum multinivel y a su vez el equipo de investigación de este pilotaje pues también ofreció información sobre esta práctica educativa una vez dada esta información hubo una presentación general de los tres pilotajes y los centros seleccionaron en qué pilotaje querían participar una vez seleccionados pues empezaba un curso de formación que era un curso de formación online que se acompañaba de sesiones el curso de formación online era de autoformación pero había actividades de puesta en común en la que se invitaba a los participantes a poner en común las distintas actividades que te iba pidiendo hacer el curso de formación online de manera que era una puesta en común además se les presentó un modelo de un proyecto que hubiera podido querer desarrollar un centro al participar en esta experiencia de pilotaje no era la única manera era simplemente por presentar un modelo después los centros hacían su propia evaluación inicial con el fin de ver la situación en la que estaban y poder ver planificar su propio proyecto de centro porque no había que ajustarse a ese proyecto era simplemente un ejemplo de que se podía uno quedarse con algo o no era simplemente un poco una directriz muy general y finalmente en este curso de formación se les enseñaban a planificar unidades didácticas multinivel a través de este proceso que comentan y se les pedía planificar unidades didácticas multinivel que finalmente pudieran después desarrollar en sus centros entonces empezaba la tercera etapa en la que por una parte desarrollaban los centros esas unidades didácticas multinivel y también continuó el curso de formación tengo que decir que gracias a la retroalimentación que ofrecieron los centros que participaron en este proyecto después de esta primera fase de formación se hizo un pequeño cuestionario para ver ventajas inconvenientes sugerencias de mejora muy interesante no nos da tiempo exponerlo en este día pero sí quiero comentar que nos dieron la idea de completar la formación invitando a expertos que hubieran impartido algún tipo de práctica inclusiva semejante al currículum multinivel y lo hicieron en esta fase junto a las personas de los centros que ya habían empezado a desarrollar las unidades didácticas multinivel y que querían compartir su experiencia con el resto de los participantes y finalmente pues había un análisis de toda la documentación una evaluación y una difusión del proyecto que nos mandamos más o menos en esta fase tenemos que decir que después de esta primera fase aquí había una reunión inicial en esa reunión inicial el equipo de investigación se reunía con los centros para presentarles un poco el modelo del que he hablado antes y para plantear un poco cómo lo veían y cuáles eran sus expectativas y qué tipo de proyecto querían hacer y para conocernos saludarnos etc. en un principio tal y como estaba planificado el proyecto en un principio aquí esa línea negra significa que estaba pensado que iba a pasar el verano de manera que estaban muy diferenciadas y había tiempo como para pensar dedicarnos a planificación a presentar el proyecto a los centros para implicar a toda la comunidad educativa y demás luego con el COVID esto no pudo ser así porque tuvimos que retrasar el inicio del proyecto bueno en esa reunión inicial enviamos estas fases del proyecto que el posible colegio pudiera desarrollar para que un colegio pudiera desarrollar participando en este pilotaje bien en este procedimiento he contado solamente las fases pero no el detalle de todo el procedimiento solamente quiero decir como he comentado antes que intentábamos que se ajustara a las directrices que recomiendan las guías de las que antes he hablado entonces ¿cuáles son estas guías? tener una visión clara de la meta que nosotros lo ejemplificábamos con este modelo de proyecto de pilotaje que pudiera desarrollar un centro específico tenía que haber una comisión responsable del proyecto en cada centro esto ya lo tenían los colegios de las redes de plena inclusión tenían que implicarse los responsables del proyecto en todas las fases del pilotaje la intención era que todo el equipo de investigación se hubiera implicado de una manera muy fuerte hasta in situ en la medida de lo posible en los colegios porque habíamos planeado hacer luego hacer una evaluación actuando como observadores y eso nos permitía observar y al mismo tiempo apoyar a los centros de alguna forma el equipo de investigación pensábamos actuar como un equipo transdisciplinar como el que nos enseñó a hacer McWilliams en el que cada uno es un poco experto en una cosa entonces suponía que el poder visitar los centros te ayudaba a entender mejor los problemas y luego tú en el equipo cada uno era experto en un área podíamos compartir estrategias soluciones que a su vez luego pudiéramos compartir con los colegios e intercambiar opiniones sobre ellos pero la idea era un poco esta esto bueno veremos que luego no se pudo hacer por el COVID porque están por dividir las visitas y todo esto no se pudo hacer a partir de una evaluación inicial la que he comentado que era una evaluación inicial no para evaluar como parte de la investigación como tal sino para que los centros pudieran diseñar su propio proyecto ese es el sentido que tenía la evaluación inicial de los centros entonces el problema ahí tuvimos un problema porque pusimos una evaluación inicial de este centro modelo que quería ser más inclusivo invitando a estudiantes que estaban en las aulas de educación especial a entrar en el aula regular entonces claro era una evaluación enormemente exhaustiva entonces de alguna forma ocurrió que esto yo creo que exigió una demanda de trabajo y de esfuerzo al profesorado enorme creo que vino bien porque al fin y al cabo cada centro pues puede luego diseñar mejor su proyecto pero bueno creo que fue era para un centro ideal que después mucha gente no quería participar de esa manera pero bueno esto nos ocurrió de alguna manera porque luego se nos juntaron o sea desapareció esta línea desapareció una fase del proyecto y tuvimos y esas fases se mezclaron un poco y no tuvimos como la o sea es que si estábamos haciendo las reuniones iniciales y es imposible rehacer la evaluación inicial para ajustarla al tipo de proyecto en esas condiciones bien otra de las directrices que ofrecen las guías es colaborar con otros colegios esto gracias a la red se pudo hacer y luego ya estas tres características formaban parte de características que tenían que tener los centros las dos que aparecen en el termómetro que nos ha hablado Gerardo que lo han hecho con su equipo y esas marroncitas eran ya variables como muy estructurales que no dependía de alguna manera de nosotros pero que eran importantes para desarrollar este proyecto de implementación de una práctica un poquito más inclusiva y después otra de las directrices es que hubiera una formación para todo el profesorado en la práctica que querías enseñar entonces en esa transparencia simplemente vuelve a comentar cuáles son los elementos que se vieron más afectados por el COVID por el COVID a ellos podríamos añadir pero creo que luego lo voy a comentar si luego lo voy a comentar con lo que no me voy a repetir vale entonces ¿qué diseño de investigación utilizamos? pues utilizamos un diseño de alguna forma mixto de alguna forma utilizamos la metodología cuantitativa de la investigación y también la cualitativa con relación a la metodología cuantitativa utilizamos un diseño retrospectivo de grupo simple significa que tenemos unos centros con una serie que han alcanzado una serie de logros y queremos ver qué variables han podido condicionar estos logros esas son digamos esas variables que condicionan nuestros factores serían las variables independientes y estos logros que han alcanzado serían las variables dependientes entonces ¿qué variables dependientes utilizamos? el número de colegios que lograron diseñar una unidad didáctica multinivel el número de colegios que la desarrollaron la calidad de esas unidades didácticas multinivel y la satisfacción del profesorado con el desarrollo de esas unidades didácticas multinivel en un principio habíamos pensado utilizar también el nivel de inclusividad que habían alcanzado los centros porque de alguna forma pensábamos que tener este dato nos permitía saber que el currículo multinivel lograba el reto que tiene planteado que es conseguir que los centros realmente gracias a su esfuerzo y a toda su valía que es enorme logren impactar una educación inclusiva y como variables independientes teníamos dos tipos variables estructurales y variables de proceso las variables estructurales eran básicamente todas las que estaban desde el inicio de la investigación no podíamos cambiar nada y las variables de proceso fueron aquellas que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto como el tener o no una reunión inicial cambiar el modo de participación del proyecto de una individual a participar en tándem o viceversa y la calidad del perfil de aprendizaje de la clase que era algo que también se lograba hacer a lo largo del proyecto ¿no? entonces ¿qué instrumentos de recogida de información utilizamos para evaluar estas variables? para evaluar el número de colegios que lograron diseñar una unidad didáctica multinivel y desarrollarla analizamos en primer lugar los documentos de las unidades didácticas multinivel nos daban idea de qué colegios lo habían diseñado y analizar los vídeos y los mensajes que también intercambiaba la investigación con los colegios participantes o los centros participantes nos permitía saber si lo habían desarrollado o no para evaluar la calidad del diseño de las unidades didácticas multinivel utilizamos la escala para evaluar el diseño de unidades didácticas multinivel y para evaluar la satisfacción del profesorado utilizamos los análisis de vídeo y los mensajes vamos a aclarar un poco estos dos últimos procedimientos de recogida de información esta escala para evaluar el diseño de unidades didácticas multinivel tiene 47 ítems que se responden en una escala de 0 a 3 en función del grado en el que cumplas los ítems que te marca hay 47 ítems como digo dividido en 5 apartados entorno entre paréntesis pongo ejemplos de esos ítems que no los voy a leer porque creo que si no voy a ir mal de tiempo objetivos y conceptos subyacentes otra sección modos de presentar la información una tercera sección actividades de aprendizaje una cuarta sección y una quinta evaluación y metacognición entonces comprobamos que esta escala la podríamos utilizar en el grupo porque cumplió los criterios de fiabilidad que se obtienen con el alfa de Cronbach que fueron excelentes para el total de la escala fueron buenos para el entorno los modos de presentar la información las actividades de aprendizaje y la evaluación y la metacognición fueron buenos porque se sitúan entre 8 y 9 o muy buenos entre 8 y 9 y finalmente sin embargo los objetivos y los conceptos subyacentes no tuvimos un nivel de confiabilidad muy elevado es cuestionable 614 es cuestionable es como que puedes pasarlo por los peces con relación a la satisfacción diferenciamos tres categorías no comment cuando no nos habian hecho ningún comentario sobre el centro satisfactoria cuando nos hacen un comentario que nos han la idea que bueno va bien pero algo ha fallado estamos un poco disconformes con algo o queremos saber alguna cosa más y muy satisfactoria cuando realmente los docentes nos decían por ejemplo nos ha gustado por eso nos ha gustado tanto la unidad didáctica del currículum multinivel o ha sido feliz refiriéndose a una profesora realizando esta unidad multinivel esta unidad y cree que los alumnos han aprendido muy bien y también incluimos en este grupo a los colegios que presentaron en la puesta en común diferentes puestas en común sus experiencias porque en realidad el currículum multinivel es un espacio en el que todos vamos a mejorar con lo que las preguntas siempre van a estar ahí dispuestas poco a poco y entre toda la gente interesada los centros interesados vayamos mejorándolos poco a poco entonces ¿cómo analizamos los resultados? pues lo hicimos utilizando el SBS y para ello ¿qué hicimos? pues primero comprobar la fiabilidad como he comentado después obtener medidas de tendencia central bueno la frecuencia y el porcentaje de las unidades didácticas terminadas desarrolladas llegado de satisfacción que habían tenido los centros educativos utilizamos las tablas cruzadas para calcular la frecuencia de clases de clases en las que se había desarrollado el currículum multinivel y esas clases tenían alumnos estudiantes con distinto nivel de heterogeneidad y finalmente también utilizamos el coeficiente Rode-Spilman para analizar la relación que había entre las variables dependientes y las variables independientes estos son los resultados que obtuvimos es posible diseñar las unidades didácticas multilivel el 78,9% de los centros las diseñaron las desarrollaron pues hubo un 15,8% de los centros que han prorrogado la aplicación del currículum multinivel otros no lo utilizaron un 31% y algo más de la mitad sí que lo alcanzaron si pudieron desarrollar en esas circunstancias que realmente han sido muy complejas por el tema de la pandemia bien ¿qué causas ocasionaron el pudieron ocasionar el abandono en nuestro análisis cualitativo? pues en primer lugar el incremento de la incidencia del COVID por su impacto emocional por la demanda de trabajo mayor que ocasionó en muchos casos y por la reducción de la asistencia de los estudiantes a unas interacciones que casi no vienen algunos centros pensamos que se retiraron por las demandas excesivas del pilotaje especialmente dirigidas con las relativas a la evaluación el tema de tener que evaluar si el currículum multinivel conducía finalmente a impartir una educación inclusiva es algo que por algún motivo no se acepta y hubo unos centros que llegaron incluso a abandonar el proyecto algo que siento un montón la verdad porque en realidad realmente no era tan obligatorio no era obligatorio pero es verdad que presionamos presionamos un poco y hubo centros que decidieron dejarlo hubo problemas de comunicación algunos problemas de comunicación o tecnológicos en algunos centros que presentaron el proyecto al principio y nosotros no lo recibimos la verdad es que yo tiendo a echarme la culpa de todo y en este caso no me pude echar tanto la culpa porque estaba todo el día pendiente de Moodle porque hubo un momento en que realmente temía que el proyecto se fuera a acabar entonces estaba pendiente de recibir los documentos de Moodle entonces realmente me cuesta mucho creer que no lo haya visto porque está en un apartado en el que había dos documentos colgados y ahora cuando está revisando los documentos he visto que efectivamente había tres entonces hay algo que algo hubo que yo no lo he podido ver este documento hasta ahora y la verdad que esto también lo he sentido un montón porque era un proyecto que estaba muy trabajado estaba hecho con muchísimo interés y siento un montón que nos haya llegado a nosotros hasta ahora fíjate que horror tengo que decir que parece que la técnica no falla nunca pero realmente hubo algo extraño porque en esta pestañita que tenías que subir el proyecto por ejemplo un centro subía su proyecto y aparecía en todos los colegios con lo que hay palabra de honor que creo que hubo un problema tecnológico con el sistema pero bueno en el fondo también asumo mi parte de responsabilidad porque en una reunión ellas decían lo hemos entregado pero yo al verlo a lo mejor me llegaba un perfil de aprendizaje más y no sabía realmente si era si pertenecía a la persona que había hablado en ese momento en medio bueno eso lo deberíamos haber hecho mejor y que no ocurrió bien algunos centros igual se retiraron porque no cumplieron sus expectativas por ejemplo este o estos y la dificultad para llegar a acuerdos hubo algunos centros que realmente les costó llegar a acuerdos sobre qué unidad didáctica desarrollar y sobre todo cuándo y es verdad que a nosotros nos parecía también que a lo mejor en algunos casos influimos negativamente en ello porque nos parecía que era bueno terminar los mínimos de formación del currículum multinivel antes de presentar una unidad didáctica multinivel pero es verdad sin embargo que algunos centros o sea algunos profesionales en cuanto oyen hablar del currículum multinivel es como si habláramos el mismo lenguaje y con muy poquito se enteran de todo porque en el fondo como parte de cosas que existen en cuanto dices más o menos de qué va entienden la idea con lo que creo que creo que quizá nosotros influimos un poco en la presión esa de que se supiera primero que era una unidad didáctica multinivel quizá no lo hubiéramos debido hacer así bien ¿qué resultados? ah bien uy esto esto me cola es posible perdón esto vale bien otra pregunta era es posible a ver perdón es posible diseñar unidades didácticas multinivel otra pregunta es posible diseñar unidades didácticas multinivel en clases muy 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 heterogéneas entonces vemos que sí porque aquí hay en la clase los estudiantes tienen una diferencia de un curso de dos cursos en el nivel de competencia curricular de tres de cuatro y cinco y vemos que incluso en aquellas aulas que eran muy heterogéneas con una diferencia de cuatro cursos o incluso más de cuatro de tres cursos o incluso más sí que hubo algunos centros que implementaron la unidad didáctica multinivel qué calidad tuvieron las unidades didácticas multinivel empleando esa escala vemos que hubo unidades excelentes bastante buena y buena perdón por este error que se me ha colado aquí la vale 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 bien he incluido en esa transparencia también el perfil de aprendizaje es que a última hora la verdad que he bajado el pdf el pdf y creo que me da la sensación de que este último no es una versión que había quitado eliminado algunas transparencias de estas bueno perdón 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 seguimos permite el currículum multinivel impartir una educación inclusiva esta pregunta como les comentaba se queda sin responder la verdad que achaco también a bueno no lo voy a achar bien vamos a analizar cuáles son las fortalezas bueno las unidades diácticas multinivel tuvieron muchas fortalezas hicieron muy bien las ideas auténticas utilizaron muy bien las fuentes de información ajustadas al perfil de aprendizaje de la clase hicieron muy bien recursos para facilitar la comprensión por norma general el diseño de actividades ofrecieron de una manera creativa muy buena alternativas al trabajo en grupo y en algunos casos se hicieron rúbricas muy buenas muy bien elaboradas y por qué algunos centros obtuvieron tan bajos puntuaciones más bajas tenemos que tener en cuenta que es que no era posible que los estudiantes trabajaran en grupo por el COVID entonces todos los ítems que te exigen trabajar en grupo pues muchos centros no pudieron puntuar aunque es cierto que en las sesiones de puesta en común en el diálogo sí que se ofrecían algunas alternativas de cosas que se podían hacer para afrontar estas dificultades por ejemplo esta que no podemos trabajar en grupo por el COVID y los participantes ofrecieron muy buenas sugerencias de manera que este grupo de puesta en común en alguna medida funcionó como un recurso que afrontaba diferentes tipos de problemas bueno si no habían incluido los recursos pues a lo mejor también había ítems que no puntuaban y en el caso de los objetivos diferenciados y los criterios de evaluación sí es verdad que detectamos que había cierta dificultad para formular ambos y luego había otros ítems que requerían una pequeña observación de la clase que tampoco puntuaron y eso hacía que no fuera posible en algunos casos obtener máximas puntuaciones ¿no? ahí sí no esto bien vale eso ya lo he dicho me parece ¿no? sí vale desde el punto de vista cuantitativo ¿qué factores condicionan la planificación de las unidades diápticas multinivel? entonces ¿qué factores condicionan la planificación? con relación a la planificación no encontramos ninguna variable estructural y ninguna variable de proceso es significativo cuando esta P es menor que 0,05 esto es 0,06 parece acercarse pero en cualquier caso no sale significativo ¿qué factores condicionan el desarrollo de las unidades didácticas multinivel? en este caso de las variables iniciales tampoco ninguna pareció condicionar enormemente el desarrollo de las unidades didácticas multinivel sin embargo sí afectaron las variables de proceso específicamente la existencia o no de una reunión inicial porque yo creo que en esa reunión inicial entre otras cosas adquiríamos como la confianza necesaria para que si en un momento dado ves que algo no cuadra pues te escribo 17 veces hablo no sé qué sabes que tienes como más confianza para decir qué te pasa entonces creo que por eso entre dos cosas fueron importantes y luego el cambio la forma de participar repercutió negativamente en el desarrollo de las unidades didácticas y la calidad de la unidad didáctica multinivel es como que casi casi también sale significativa si yo hago una unidad didáctica multinivel con muchísima calidad es muy probable como centro que vaya después a desarrollar una unidad didáctica multinivel bien algo hecho mal al ponerlo con el pdf porque veo que hay transparencias repetidas o me he equivocado de presentación que todo puede ocurrir bien hemos visto qué factores condicionan el desarrollo de la unidad didáctica multinivel ahora vamos a ver qué factores condicionan la calidad de las unidades didácticas multinivel en este caso sí que influyeron algunas variables estructurales por ejemplo influyó la participación en otros proyectos que se habían desarrollado en tándem los colegios que participaron era más probable que tuvieran una buena hubieran hecho unidades didácticas multinivel de mucha calidad también influyeron las lenguas cuando había colegios que tenían en sus clases alumnos que hablaban lenguas distintas se dificultaba la realización de la unidad didáctica multinivel yo ya me imagino pues si tengo que simplificar la información para en tres idiomas y en cinco niveles de complejidad pues me lleva tiempo y no me da tiempo a entregarse los recursos con lo que ahí me vas a puntuar más bajo con lo que ahí es que le puede encontrar un sentido y en este caso sin embargo y en este caso no influyó ni la variable inicial ni la influyó también la forma cambian la forma de participar y influyó el perfil de aprendizaje quiere decir que si hago un buen perfil de aprendizaje voy a incrementar la calidad de nuestras unidades didácticas multinivel ahora vamos a ver qué factores condicionaron la satisfacción con el desarrollo de la unidad didáctica multinivel y en este caso vemos que de las variables estructurales iniciales lo que más influyó fue el hecho de que las personas tuvieran experiencia en educación especial y formación en educación especial y también curiosamente y es muy bonito influyó en el grado de satisfacción el nivel de heterogeneidad que había en el grupo curioso qué bonito porque cuanta más heterogeneidad había en el grupo mayor satisfacción había entre el profesorado que aplicó que desarrolló la unidad y en este caso no había bueno el cambio de la forma de participación de alguna forma sí que es una variable que ha influido siempre de manera negativa en la satisfacción en la calidad etcétera entonces en función de todo esto de todo ello cuáles son nuestras conclusiones uno el currículum multinivel puede aplicarse de forma satisfactoria en clases muy heterogéneas incluso en clases bilingües aunque ello requiere gran esfuerzo en algunos casos realizar un buen perfil de aprendizaje es un requisito necesario para elaborar una unidad diártica multinivel tenemos que mejorar la respuesta que el currículum multinivel ofrece al alumnado especialmente afectado debía haber comentado a lo mejor en una de esas experiencias que he pasado no me he dado cuenta lo he hecho había algunos algunas docentes que decían vamos a ver el currículum multinivel está ofreciendo una respuesta a los estudiantes de mi clase que pueden participar en las actividades de un nivel pueden participar en las actividades a nivel vivencial y el currículum multinivel no nos está explicando bien cómo esta participación está haciendo que empiecen a adquirir los primeros pasos en la adquisición de los conceptos comunes que hay para toda la clase en cualquier caso es un área que debemos mejorar en el currículum multinivel debemos también diferenciar esta fue otra cuestión muy interesante que planteó otra profesora de un centro debemos diferenciar la evaluación de la comprensión de un concepto de la evaluación de la expresión en el caso en que ello sea posible muy buenas y debemos y finalmente la secuenciación de los hitos perdón y finalmente pensamos que secuenciar los hitos en el desarrollo de las competencias nos va a facilitar la formulación de los objetivos diferenciados y de los criterios de evaluación que esto en general causa problemas es más problemas formales de escritura no es en cuanto a la realización de las actividades multinivel que en eso no hay problema ni ideal experiencias ni tareas ni nada entonces se nos ocurría una cosa si hemos visto que la experiencia previa en proyectos que se desarrollan en Tandem parece mejorar la calidad de las unidades didácticas simplemente el hecho de participar en los proyectos Tandem de alguna forma esto puede significar que el tener experiencias en actividades que desarrollamos con personas con desarrollo atípico va a mejorar la forma de responder a las necesidades que tenga un grupo y en el fondo creemos que también las actitudes hacia la educación inclusiva y demás entonces realmente como futura línea de investigación se nos ocurría que podía ser útil plantear incluso bueno una vez que se haya demostrado que esto es cierto pero intentar hacer una experiencia en la que los estudiantes realmente se les ponga como requisito obligatorio de una materia de una asignatura de una titulación en el mejor de los casos como requisito obligatorio participar en las actividades de ocio que desarrollan las asociaciones que atienden a las personas con desarrollo atípico una línea de investigación interesante puede ser si simplemente eso mejora finalmente su disposición a impartir una educación inclusiva y su docencia y su capacidad para hacerlo etc. Asunción disculpa nos quedan pocos minutos vale estoy ya terminando estoy ya terminando bueno con todo el 80% de los colegios han planificado una unidad didáctica multinivel y han desarrollado en situaciones muy adversas bueno la importancia de remarcar la importancia de esas reuniones iniciales la necesidad de abrir espacios que faciliten la adopción de acuerdos el diálogo que resuelvan malos entendidos y otra cosa muy importante en este caso veíamos en unos directrices del proyecto eran los responsables del proyecto de investigación tenían que implicarse en todas las fases del desarrollo creemos que este papel en los proyectos en Tanded en muchas ocasiones lo han desarrollado las personas que tenían esa formación en educación especial o incluso los docentes de los colegios regulares que tenían esa formación y nos parece una muy buena alternativa y bueno pedir retroalimentación a las personas que reciben un A y luego también que el hecho de que hayamos pedido retroalimentación para mejorar la formación realmente consiguió el objetivo de mejorar enormemente el curso de formación las limitaciones que no hemos evaluado si el currículo multilivel realmente conduce a impartir una educación inclusiva en cualquier caso creemos que la experiencia ha sido muy satisfactoria y como decía también otro profesor no hemos alcanzado la educación inclusiva con este pilotaje pero hemos dado un paso más hacia ello con lo que muchas gracias de nuevo a todo el profesorado que ha participado en estos docentes muchas gracias al equipo de plena inclusión que nos ayudó y nos dio todo el apoyo para desarrollar esa experiencia sin ello se hubiera sido absolutamente imposible por eso lo hacíamos en colaboración como he comentado al principio y muchas gracias también por vuestra atención con lo que con lo que muchas gracias por todo y voy a dejar de compartir y así ya creo que me he pasado de tiempo con lo que voy a dejar de compartir pantalla y volvemos al grupo muchas gracias bueno tenemos nada más cuatro minutos para compartir algunas preguntas con lo cual de las que hay voy a elegir una para Gerardo Gerardo por favor conecta tu cámara y audio gracias bueno gracias a los dos por las intervenciones tan interesantes para todo el público asistente como ya hemos puesto en el chat esto queda grabado con lo cual se podrá volver una y otra vez sobre la información y ya sin más traslado una pregunta a Gerardo dice Ana Reyero gracias por las tres P's Gerardo a veces trabajamos de forma lineal aplicando los mismos criterios en todas las fases del proceso y la pregunta dice tengo un sueño fantástico y mi pregunta es ¿crees que impulsaríamos una verdadera inclusión ya no solo escolar sino social sin los centros en vez de no sé supongo que necesidades educativas especiales todos fuéramos necesidades educativas individuales bueno pues ¿se me oye? sí sí gracias está claro que el lenguaje es el pensamiento y nosotros somos muy estamos muy convencidos de ese de esa reflexión de que de que como hablamos y de alguna manera a veces constriñe precisamente como como pensamos todas las categorías y todas las clasificaciones contribuyen a veces a formatear nuestra nuestra forma de pensar y lo que es más relevante como actuamos a continuación o al contrario como actuamos y eso nos termina formateando nuestras ideas está evidente que el concepto de necesidades educativas especiales pues tiene elementos muy preocupantes que no han no han satisfecho la expectativa con la cual se creó ese concepto o se puso en circulación recuerdo que antes de eso pues de lo que hablábamos era de alumnos minusválidos deficientes subnormales anormales y no estoy hablando del prehistoceno sino de de los años 80 70 por lo tanto hablar de necesidades educativas es hablar de los apoyos de las acciones que satisfacen esas actuaciones es verdad que al volver a añadir lo de especiales vuelve a reforzar la visión de que hay algunos alumnos que tienen necesidades normales y otros especiales y ya esa distinción llueve sobremojado respecto a hacernos pensar que siempre hay esta visión respecto a hacernos pensar o mantenernos en este esquema tan dicotómico en el que nos movemos blanco negro bueno hombre mujer sano enfermo normal especial y desde ese punto de vista pues ha vuelto a reforzar o no ha servido superar esa visión de que hay algunos alumnos con que son especiales y que por lo tanto tienen también necesidades educativas especiales y lo peor de todo es que con ellos habrá que hacer algo muy especial distinto muy diferente de otra forma de pensar que sería más coherente con lo que la profesora de hierro por ejemplo estaba contando y es que tenemos que hacer para que todos puedan aprender de manera común y de una forma a cierta medida al mismo tiempo al unísono si ese concepto se sustituye por el de necesidades educativas individuales pues no tengo muy claro que que solvente algunas de las dificultades anteriores pero en todo caso sería bienvenido no tanto utilizar un nuevo diagnóstico como que que ese fuera nuestro modo habitual de pensar que todos los estudiantes en cualquier etapa educativa en cualquier contexto tienen necesidades individuales tienen necesidades de apoyo individual que pueden variar en intensidad en grado en modo y que por lo tanto es nuestro trabajo no tanto prestar tanta atención a lo que le pasa al alumno sino a qué pasa y qué tenemos que hacer para satisfacer esas necesidades individuales o de apoyo no sé si los cambios nominales son decisivos en este en este sentido pero bienvenido sea y me quedo con Ana con el trasfondo de lo que creo que hay detrás de tu pregunta que es que pensemos en que todos nuestros alumnos tienen distintas necesidades de apoyo distintas necesidades individuales y que es nuestro trabajo desplegar estrategias como la que ha compartido la profesora de Hierro estrategias de enseñanza diversas tan diversas diversificables o variadas como son las necesidades individuales de cada uno de los alumnos gracias Gerardo una pregunta ahora para Asunción González del Hierro de Alfonso Cortés dice he entendido el currículum multinivel como una herramienta que permite a todo el alumnado de un aula participar de un mismo contenido común aunque son distintas profundizaciones esta propuesta me recuerda la metodología muchos maestros rurales han usado al tener en la misma clase alumnado de distintas edades disponemos de ejemplificaciones de este tipo de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas multinivel evidentemente es así las escuelas rurales yo creo que nos ofrecen un modelo de cómo enseñar en una clase en la que hay estudiantes que tienen distinto nivel de conocimiento al menos y de hecho en Manitoba una de nuestras fuentes de información utilizaban la enseñanza multigrado o sea tienen la enseñanza organizada así varios niveles dentro de un curso entonces en la página de la red de currículum multinivel hay algunas algunas lecciones algunas unidades didácticas multinivel y algunos vídeos que muestran cómo imparten ellos una educación inclusiva bueno y la verdad que nuestra intención también es un poco continuar con los centros que han participado en ese proyecto para colgarse en sus unidades didácticas multinivel en la red pero bueno como todavía no hemos pedido lo termiso y todo eso estamos todavía en ello muchas gracias pues ya nada despedir esta segunda sesión del ciclo con la Universidad Autónoma de Madrid investigando nos transformamos muchas gracias Asunción muchas gracias a Gerdo emplazamos a a a todas las personas que se han inscrito que han estado siguiendo el casi centenar de personas que nos ha seguido al próximo martes a la misma hora a la la siguiente sesión que es hablará distintas experiencias sobre apoyos transversales a lo largo de la vida hasta luego hasta luego muchas gracias cuídense y gracias por la invitación gracias a vosotros Gracias.